Señores, en este momento, hay un tema muy importante con Donald Trump y, pues, su registro médico, ¿no? Sabemos muy bien que Kamala Harris acaba de publicar este registro donde confirma, ¿no?, que está en excelente estado de salud. Pues bueno, más de 230 médicos, enfermeras, profesionales de la salud, han decidido alzar la voz y le están exigiendo a Donald Trump que publique sus registros médicos. Ahora, ¿por qué pasa esto? Según ellos, la salud de un líder de esta magnitud no es algo que deba de mantenerse en secreto, especialmente cuando se trata de una persona que está, pues, con los 78 años. Pero bueno, creo que aquí no estamos hablando solo sobre la edad, ¿no?, sino que también se están levantando muchas dudas sobre su agudeza mental. O sea, ¿cómo es posible que el hombre que quiere volverse nuevamente presidente de los Estados Unidos no quiera ser transparente en los detalles de su salud? Bueno, pues, hoy voy a contarte todos los detalles más importantes sobre una carta que acaba de ser firmada por más de 230 médicos, los cuales dicen qué es lo que está pasando en la campaña de Donald Trump y de Kamala Harris. Pues muy bien, señores, oficialmente este pasado 13 de octubre, una carta firmada por 238 médicos y proveedores de la salud, la mayoría respaldando a la vicepresidenta Kamala Harris fue dirigida para el expresidente Donald Trump. En esta carta, los firmantes le piden a Trump que publique su registro médico y lo hacen con un argumento que es bastante contundente, ¿no?, que su avanzada edad y los signos de deterioro mental que al menos han detectado en sus apariciones públicas es el factor predominante. Si no creo que sea cualquier cosa que más de 230 profesionales de la salud abiertamente digan que están preocupados por el estado mental, más que todo de alguien que aspira a ocupar nuevamente el cargo de presidente. En esta misma carta, los médicos no solo mencionan la edad de Trump, sino que también describen cómo es que han observado un comportamiento preocupante, marcado por divagaciones, discursos desorganizados. Según ellos, cada vez que tienen la oportunidad de observar a Trump, lo que ven es a alguien que parece estar en un declive cognitivo. Señores, una crítica muy seria. Yo creo que salud no se puede tomar a la ligera, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la persona que podría estar al mando de las decisiones más importantes del mundo. Uno de los firmantes en esta carta es el Dr. Mark Lopatin, un reumatólogo retirado en Pensilvania, y lo ha expresado claramente. Estamos hablando del hombre o de la mujer más poderosos del mundo, y el trabajo del presidente es probablemente uno de los más estresantes que existen. En otras palabras, el nivel de responsabilidad y de presión que conlleva ser presidente es inmenso. Y la pregunta aquí es si Donald Trump, a sus 78 años, tiene la capacidad física y mental y emocional para desempeñar este cargo. Pues bueno, este tema no es nuevo, ¿no? A lo largo de la historia, los candidatos presidenciales han tenido muchas ocasiones en las que han tenido que revelar sus registros médicos, ¿no? Como una forma de demostrar su aptitud para este cargo. Por ejemplo, en el año 2008, el senador de Arizona, John McCain, quien también era de edad avanzada, hizo públicos sus registros médicos cuando se postuló para la presidencia. Recordemos que lo mismo hizo Donald Trump en el 2020, cuando tuvo que publicar los resultados de su examen físico en junio de ese mismo año, antes del día de las elecciones. Y recientemente Kamala Harris también lo ha hecho, ¿no? Ha publicado su informe médico. Entonces, en base a esto surge una pregunta, ¿no? ¿Por qué ahora no lo quiere hacer? Pues bueno, la comparación es clara. Y los médicos que firmaron esta carta hacen hincapié en la importancia que tiene la transparencia. Tradicionalmente, los candidatos han sido abiertos sobre el tema de su salud. Y no hay razón por la cual Donald Trump no quiera hacerlo ahora. Sin embargo, aquí hay un gran cambio. Y eso es lo que ha hecho que muchas personas comiencen a preguntarse si es que hay algo más detrás de todo esto. Por su parte, Kamala Harris ya ha sido transparente en este sentido, pues el sábado ella sin ningún problema publicó esta carta de parte de su médico, que afirmaba que posee la resistencia física y mental para poder ejercer como presidenta. En ese mismo documento se detalla este historial médico, sus signos vitales, y tiene una conclusión de que en su último examen físico no había nada destacable. O sea, Harris también ha estado utilizando esta estrategia, ¿no?, en su campaña. En una reciente entrevista el día lunes, en la cual volvió a pedirle a Donald Trump que haga lo mismo. En esta entrevista, Kamala Harris comentó que ella ha sido completamente abierta con su salud, pero que en cambio, Donald Trump se ha negado a publicar los detalles, incluso si llegó a preguntar por qué es que su equipo no está siendo transparente. ¿Será que tiene algún tipo de miedo de que el público pueda descubrir algo, no? Se trata de una cuestión de transparencia, y Harris no duda en señalar que como candidata, ella está dispuesta a demostrar que tiene la capacidad física y mental para asumir la presidencia. De Donald Trump al menos no hemos visto nada. Por supuesto, Donald Trump no se iba a quedar callado, más que todo frente a este tipo de acusaciones. Su respuesta fue bastante rápida y bastante irónica. A través de su red social, Truth Social, lanzó un ataque directo a Kamala Harris, insinuando que ella debería someterse a una prueba cognitiva. Dijo que su comportamiento había llevado a muchas personas a creer que podría haber algo muy malo en ella. Entonces, esto es interesante, porque mientras Kamala Harris publica sus registros y recibe el respaldo de su equipo médico, Donald Trump simplemente continúa lanzando estos dardos envenenados, y por el momento no ha presentado ninguna prueba concreta sobre su estado de salud. Eso sí, en entrevistas anteriores, Donald Trump ha dicho que con mucho gusto publicaría sus registros médicos. Es más, incluso mencionó que había pasado dos pruebas cognitivas como sobresaliente. Pero cuando se le preguntó de nuevo este mismo día lunes, si harían públicos los detalles de esas pruebas y los resultados médicos más recientes, su campaña simplemente se limitó a hacer referencia a declaraciones anteriores. Es decir, seguimos sin tener ningún tipo de acceso a información detallada. Curiosamente, su equipo sí ha hecho público algunos documentos. Por su parte, tras el intento de asesinato durante un meeting en Butler, Pensilvania, su médico personal, el Dr. Ronnie Jackson, emitió una carta diciendo que Donald Trump se encontraba en perfecta y excelente salud para ser comandante en jefe. Sin embargo, estas cartas no han incluido detalles específicos sobre su salud, lo cual simplemente generó más dudas. De este modo, señores, aquí estamos con una situación bastante clara, ¿no? Tenemos a cientos de profesionales médicos pidiendo a Donald Trump que publica estos registros médicos. Pero hasta ahora no hemos visto una sola respuesta sólida por su parte. Yo creo que la gran pregunta que queda aquí es la siguiente. ¿Por qué es que Donald Trump no quiere mostrar sus registros médicos? Esto es algo de lo cual deberíamos preocuparnos, ¿no? Es un momento en el cual la transparencia es clave. Al menos puede ganarse la confianza de los votantes, muchos de los cuales se preguntan si es que Donald Trump está ocultando algo. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Debería Trump seguir el ejemplo de Kamala Harris y publicar sus registros médicos? Déjamelo saber en los comentarios. Y recuerda que si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.